Ofrecerán diplomados en servicio comunitario, formador de formadores y administración de tributos. Para el censo en los diplomados de servicio comunitario, formador de formadores y administración de tributos. Estos tres diplomados atendiendo el ordenamiento de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez a nivel nacional que promueve especialmente esta formación y que es abierta al público en general. Está dirigida a bachilleres, a personas que deseen capacitarse en alguno de estos espacios y a los especialistas o profesionales que deseen también hacerlos. Informó que en el marco del aniversario de la universidad también dictarán el taller de trueque integral. Este taller posteriormente se estará dando con una práctica en el mercado de trueque que ya se ha empezado a implementar con los prestadores de servicio comunitario y en el marco de la Cátedra Libre Nora Castañeda. Queremos entonces invitar a la comunidad para que asistan a este taller totalmente gratis el día martes 24 de octubre de 2017 a las 9 de la mañana en el auditorio de nuestro núcleo donde les estaremos dando cuáles son las fórmulas específicas para el trueque integral y de una vez poner fecha al mercado de trueque con la comunidad en este núcleo del cual esperamos sea una constante. Están todas y todos invitados. Los interesados en los distintos diplomados deben acudir a la universidad en horario de oficina con copia de la cédula. Yesenia Cárdenas, Noticias B.